Hola amigos, ¿cómo están? Nosotros somos Java Fighting, yo soy Dennis, con mi profesor Pavo. El día de hoy les tenemos una técnica muy buena, así que estén pendientes a los detalles porque no se la pueden perder. Estamos en 50-50, de tal manera que el rival está agarrando de la nuca, nos agarra de la nuca. Lo que tenemos que hacer es, vamos a estirar el cuello, engrampando con nuestro hombro, el brazo del rival para que él no pueda sacar. Una vez que está esto, esto, vamos a agarrar el codo con ambas manos. Ya que estamos en 50-50, el rival no va a poder salir de ahí. A continuación, nos vamos a echar y estiramos las rodillas. Miren que el rival ahí no puede hacer realmente nada. Y vamos a estirar nuestro brazo a una palanca de brazo. Miren lo brutal que es la técnica, la hiper extensión. Bueno, como ya vieron, el video estuvo muy bueno. El día de hoy estamos terminando las clases acá, en las instalaciones del Team Reate, con mi profesor Gustavo Reate. No te olvides, si eres riquito, ven y entrenar con nosotros, vas a salir más que satisfechos. Si no eres riquito, pues te recomiendo que sigas viendo nuestros videos, vas a seguir muy a gusto porque vamos a tener más tips, más técnicas nuevas para compartir con ustedes. Hasta la próxima semana. ¡Gracias!